¿Por aquí pegamos un opio o que? Ahí lo voy a poner Me mata ahí en la esquinita esa Aquí se esquina Hay una patrulla He matado tres ahí Vale, pongo aquí Vamos a montar Ahí son seguidos de la... Son seguidos de la esquina esa ahí Intenta aventarme un poquito Hay que han parado un camión ahí eh Hay que ver hasta aquí a la derecha había un camión Voy a verlo Osea que se que hayan puesto un opio Bueno yo hubieran salido no Creo que eso es lo que me han matado Si, si, si Han dejado aquí el camión Voy por detrás del punto Voy por detrás del punto Yo creo que ni... Uno me parece un sniper Por lo mismo Por lo mismo Tiene un camión cerca que ahora están montando por aquí Si, lo veo ahí Si, lo veo ahí Ah, no lo puedo tirar Ah, del lado que hijo de... Si, si El pan ahí a ver He encontrado a otro Menos mochazos le he pegado De cadera que le he tirado a ver Vale Vamos a ir dando presión ahí tío Tienen que tener... Para ir por ruina Creo que en la casa esa de tres pisos de ruina En la que está sola Un descampado delante Si No se sabe cual te digo Quiero que lo han puesto por ahí Mierda Ahí al sur de mi posición Hacia donde me queda mirando Estaban los supplies He caído Vale Sí, para ahí tiene que estar Mata otro tío que venía del cementerio Me he echado un ojo Yo creo que están... Ah, creo que están en el lobby En el cárcel Bien Me abro un poco a tu derecha, voy a intentar entrar en la casa de esta grandota de aquí. Hay una de las casas. Ahí hay una. Tiro de la nada, cuidado, la acerte. Coño, ¿las metió dentro? Sí, pero no le da. Los suples están aquí. Hostia, que te quema. Déjalo venir, déjalo. Aparte, aparte. No, 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 no. Quiero que no os muerto aquí ya. Muerto, del lanzallamas. Cinco muertos, agarrista ahí. Vale, dos muertos, queda uno dentro de la casa. Recargo. Subió por las escaleras. Está en la parte de arriba. Ah, hijo de puta. Me ha salido con la pipa. ¿Sabes qué pasa? Que ahí es muy mal sitio para que yo apunte porque me tapa el arma, tío. Todo mi flanco derecho, que es mi lado débil, me lo tapa el arma, tío. Eso es muy malo. Otros dos dentro de la casa Hemos jodido bastante eh Si, si Otros dos muertos dentro de la casa Otros dos muertos dentro de la casa Si, que no se hagan de ahí, ya están llegando los nuestros Otros dos muertos en la casa Otros dos muertos en la casa Otros dos muertos en la casa Otro, ha subido otra la escalera Y me mata cuando pase Es normal la calle esta tumbado Otro en la casa Se están acercando bastante, me voy a poner un OP en el otro sitio Sigue ahí, me voy a poner un OP para el otro lado Otro en la casa Otro Quédate ahí, voy para... Y quizás viento el rato por la puerta, tío Y se pone en la escalera a... A no se acerque y los mato ahí Y no se habrán enterrado Mierda Una piedra de cambio No se oye en la escalera Pero es que no tiene salida Si se asoma por la ventana, lo veo Lo mato Y si se asoma... Un puerto por la escalera Un puerto por la escalera es Se están tirando... Seminitos o sea Si, munición, munición Un puerto por la miel Un puerto por la escalera muerto uno arriba otro dos aquí queda uno arriba que no tengo controlado otro en la casa falta uno en la casa muerto me voy a quedar sin balas creo que te va uno por debajo sí, me ha pillado 23 se puede poner uno No lo han quitado, se cagó donde tú estás. Vaya, han salido un montón en HQ. Tanquistas. Maté al menos a uno. Es que con esta de tan lejos es difícil. Uno de mi derecha. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Pum! 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 Debo ponerse... Ah, sí, viene el campo abierto, tío Dos puertos ahí Hay una T ahí Me mata uno con... ¡Ah! Tienes que descargar, mano Y no estoy caliente, está justamente la carretera detrás Deja uno con un lanzallón Muerto Está detrás del tanque, tío Uh-huh Mandiguita Ojo, que van arrastrándose hasta por el último ¡Vamos! 52-5 voy El tanque este es un cebo, eh Voy a quedar aquí Ok Pero van a querer ir uno y otra vez, uno y otra vez Sí, se lo quieren cargar Y aunque esté vacío van a querer, sí Porque los puntos... Los puntos los chaman Ah, me han matado No puedo llegar, tío Una patrulla correa, tirando por el pie... joder, por ahí. Voy al cementerio, eh. Opis rojo, opis rojo. Te van por la carretera. Hostia, me dio la esplanada, tío. Siga, rojo. El tanque está ahí. ¡Hijo de la gran puta! Justamente abajo. El tanque mirando cerca, no es justamente donde iba a pasar. Tenemos unos pies al lado del lopi nuestro. En la ruina, detrás de la carretera. Pues, me quedo mirando, por si acaso. No, está abajo. Ok, está saliendo. Está bien. Está tocado, eh. Ahí. Maté uno y el otro tocado. Recargo. Ahí la vallita está. Me quité los pilos. Muerto el tío de ahí. Perfecto, sí, hay dos muertos ahí. Y la pila tienen fuera, así que... ¿Cómo está más tranquilos? Sí, es que le metimos el chazo. Ahí. Viva. Comandante, ¿puedo usar...? No, John. No, no. Ya renté Vale, espere, 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 espere Ah, me he quitado el OP pero el Garlene Está muy cerca el chip este Hay gente a mi derecha, que tal Murta Piñas, 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 cuidado Kilo, kilo, kilo Kilo, 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 ii Kilo, kilo, kilo Seguí, seguí Me metí en la casa. Me ha quitado el opi, a ver si pongo uno nuevo. No, 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 no. Nada, no, no. Esta gente es un rotis. Ha dado costín con una ventana, tío. Me la pide. Mierda, mierda, me han pillado, me han pillado, joder, lastima. No somos de mucho de comunicar, posición, tal. Sí, pero solo, ahí va, solo posición. El Gary ese lo he salvado. Había uno quitándolo. Han salido todos mirando para parla, ¿sabes? No se entera. Si no salgo yo, lo quitan. Venga, nuevo opi. Va a ir. Vale. Es colorado, eh. Es colorado. Hay gente de pie, la T2 o 3. Vamos. Cagón. De nuevo van a matar una persona. De nuevo van a matar con el pedja. Cada uno es raro. No... Va a ir. loto. Aquí hay dos tipos, uno muerto, falta otro en esta caseta. Vamos a ver. Claro, tengo manera de meterme ahí. Voy a entrar. No puedo, tío. Me están matando. No sé dónde salen los ruedos. Solo hay otro tipo. Tranque en ping, tanque en ping medio de la calle. Tanque estático ahí, muy dañado, pero... Eh, había gente por la calle, pero no he llegado a verlo con tanto humo. Parece que retrocede el tanque. Sí, retrocede el tanque. Tiene gente por detrás de la casa en la que yo estoy. Tiene gente por detrás de la casa en la que yo estoy. Tengo harto uno ahí. Tiene gente de marca vivo, están todos lados. Vale, me cambio de posición porque aquí no hay nada. Ay, ay, que me mato. Me acabo de despeñar. Tiene gente de marca vivo. ¡Gracias! 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 Ya fue una pito. Fue una pito puerca, pero bueno. Perdemos, eh. Se pierde, se pierde. ¡Ya! Gente, tío. Puto comandante sin puto gargson hablando y dando vueltas por todos lados, tío. Último. Yo no me he quemado. He disparado a un tío por la espalda, digo, le he dado. Y... Luego digo, veáis si está el cuerpo. Pero... Y no veo el cuerpo. Digo, uy, qué raro. Digo, usted está aquí escondido. Miro la iglesia y estaba escondido con una escopeta esperándome el hijo puta. No lo he pillado y lo he matado. Espera, tío. 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 Vale, vale. Vamos, dalo. Mira, aquí enmarca... Nueva marca de artillería. Marca arriba. Tío. Vale. Vale, vamos. Como ya está. No es el hombre. Creo que lo decidimos ir haciendo esto. No es un hombre. ¿Rero de a ver? No es una casa que mía. O... Si... Pueba una gran escena. Si solo atacamos tu y yo, que muy coño vamos a tomar algo Hay una aquí Oh que cholazo le da, Dios mío Madre mía Tengo un OP, OP eliminado Oigo otro, OP eliminado también Nada, estaba bien el callejón El callejón este sigue Tiene tanto movimiento aquí que los tiene en el callejón y da la vuelta y ya está Quítate eso al piso Viene por mi barca artillería No, artillería no la veo Me está siguiendo Es que no podía, me estaba siguiendo Juan, te he matado cuatro ahí Me estaba siguiendo, no Estaba el único atacando Ostia tío, no, son demasiados tío Me dices, me vienen por... y en tu casa estaban cuatro en la puerta asaltándola y los he matado a todos Mira por mi hijo de puta Mira por mi hijo de puta Estaba mirando para atrás, casi lo veo Lo que es... Lo que es... Lo que es... Tengo 20 de pigmen Ese tío muere Me puseaban por la calle, eh Unos muertos Unos muertos que me roban del arte Muy bien Otro muerto No? No era Montegarre Claro, porque se bloquea a menos de cien metros tú Claro Si salen dentro del punto, lo ponen. Si, 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 no. Lo estoy diciendo, lo estoy explicando, pero el que ya querrá montar ahí... Uy, hubo una detrás tuya, mira de iglesia. ¿Me lo has quitado? Lo maté. No veo nadie en la plaza. Está malgastando la artillería, tío. Dile que deje de tirar, que está malgastándola. Dice que está cayendo mucho. Pero que tengo la plaza yo, que tire de todo el otro sitio donde sirva de algo, ¿sabes? Y además, si no deja de tirar, no puedo acercarme aquí, tal Gary. Entonces, ¿de qué coño sirve de que él tire ahí? No sirve de nada. Lo estoy diciendo. Dime, ¿cómo yo la granada? Ahí está la recon. Hay tres ahí, la... Es que es una desgracia. Es que es una desgracia. Es que es una desgracia. Me han vuelto a tirar el bomba delante. Qué mierda. Hay que seguir el directo. 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 No hay niña por detrás. Hay que seguir el directo. Hay que seguir el directo. Hay que seguir el directo. saliendo de la casa. Vale, pues lo cambio ahora. Pero tú fíjate donde tienen peña, tío. O sea, es que es... ¿sabes? Esta gente no está en el punto defendiendo ni atacando. ¿Cómo te conquistan con todos los que habían defendido? O todos los que hay por ahí dando vueltas. That's time. ¿Me dejo por ahí? No, la que me ha quedado. A mi me tira uno desde la izquierda cuando cruzo por aquí. Y ahora sí. Otra vez lo vi, por acá. ¿Te lo han quitado? Sí. 8 segundos, por otro lado. Papi nuevo. Vale. ¿Lo has matado? El tío estaría en la casa. No. Sí, tío. Se ha ido para la casa seguro. Y me mata por las pardas subiéndome a los tejados, tío. Este tipo nos está siguiendo y quitándonos los hopitos. Mira que está ahí un hopito. ¡Muyo! ¡Muyo! Estaba en el último pie. ¡Muyo! 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 ¿Sabes qué pasa? Que no puedo saber quién es. Porque a mí me lo he matado muchas veces, ¿sabes? A mí no me he matado tres veces y me pase. He matado un Nick Barbitas cuatro veces. Creo que es ese, Nick Barbitas. Ni idea, yo he matado un tío ocho veces a un tal Agustín. No sé quién es. Y a nivel 111, a nivel 116. Mira esto que me toca los cojones, tío. A esta mierda. Ahí tiene la casa esta, ¿eh? Tiradora arriba. Ah, en otro tejado. Opi rojo otra vez. Tengo un sima, ¿eh? Le he quitado el casco. O viene desde atrás porque sabe que estamos aquí. Viene desde... Tranquilamente andando. Me ha matado otro aquí, tío. Eso es que vienen por la espalda todo el rato. A mí me ha pasado un mismo tío. Puto pin de mierda, colega, es verdad. Luego me voy. Pues anoche, cuando ya estáis todos ustedes durmiendo, me voy a un servidor aquí americano de la costa este con 40 o 50 de fin y no voy a ir. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Tengo un guardia aquí, ya decía yo, tío. ¿Sabes? Como les matas ahí tan cerca del guardia y dicen, hostia, pues vuelvo otra vez. Que tienen que estar ahí. Y otra vez. Y no paran, y no paran. Eso te hace perder tiempo. Te ha quitado el carril ahí. Sí, carril eliminado. Es que esta gente no defiende, tío. Es que... Tampoco atacan. O sea... Yo me subo ahí arriba, tío, pero no sé dónde me matan, pero siempre me matan. Hay gente todo el rato por el pin. O sea, en la zona de aquí. El pin. Dos muertos en pin. Tienes disparando. Tienes disparando. Tienes disparando. Salen del pin. Sí he puesto la marca de pin. Es que les gusta el homo, eh. No me han quitado los pin, los poretes allá no nos lo han quitado. Justo Nunca lo maté y me maté también Copio Peres ti es ese miijo ¡Gracias! Ah, tío, esto está lleno de suplices Y fuera Claro, también Llego el Gary Han salido todos, uno se ha matado No, quedaba uno campeando El Gary está en mi cuerpo Vale, lo puedo Y luego voy a servir de Americanos, tío Ah, me quedé sin balas Tampoco 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 haría en el Gary Yee, yee